Bueno, nosotros ya comenzamos a partir de lunes con las pre-inscripciones. No son todo de inscripciones, sino pre-inscripciones, donde los padres van a dejar un mínimo de requisitos, pero ya se aseguran un banco. Se está llevando a cabo de dos maneras. Una es a través de la página del Ministerio, y otra, no es cierto, que es en la página de nuestra escuela. Se están inscribiendo, gracias a Dios, hay muchos alumnos que ya se han inscrito, muchos padres que no pueden y no tienen conectividad, lo estamos haciendo en forma presencial, por única vez, no es cierto, pero justamente respetando el protocolo de bioseguridad. Pero mayormente a este colegio vienen chicos que son del campo, que les gusta el campo, ¿no? Exactamente, justamente por eso es que nosotros, la página de nuestra escuela sigue vigente y estamos haciendo la pre-inscripción porque buscamos el perfil del alumno, que le gusta realmente una escuela agrotécnica, porque si el Ministerio manda gente que no tiene ese perfil, seguramente que el alumno va a estar un poco de tiempo y se va a ir, se va a buscar lo que realmente es el perfil que él quiere. ¿Hubo problemas? Porque en otros establecimientos había ciertos problemas en los chicos que querían inscribirse. Eso es en todos los casos, porque vos fijate, cuando se habilita la página, todo el mundo quiere hacerlo en el momento, y muchas veces se aglomera tanto que el sistema se cae, y por ahí se pone difícil ingresar. Pero me decían los padres que a un principio les costó, pero que después pudieron ingresar y gracias a Dios han podido pre-inscribir a sus hijos. Bueno, ¿y cuál es la modalidad? Porque el chico tiene que elegir el colegio con el perfil que ellos quieran, pero también tiene que poner otra alternativa. Bueno, la página del Ministerio está solicitando por esta vez, por este año, por esta inscripción, justamente la opción de dos escuelas. Una escuela, en primer lugar, no es cierto, la escuela que elijan, y una segunda escuela alternativa, que ya ellos decidirán qué escuela esté más cerca de su casa, para poder hacerlo. Son dos escuelas la posibilidad que tiene para inscribirse. Otras actividades que se están llevando a cabo en el establecimiento. Sí, vos fijate que te explicaba hace un rato, que nosotros no paramos nunca, o sea, gracias a Dios la resolución nos ampara para que el personal que está afectado venga a trabajar con toda la bioseguridad que necesita, el protocolo de bioseguridad, los talleres de la porqueriza, todo lo que tiene que ver con las plantas, no es cierto, tenemos dos viveros ubicados en la escuela, tenemos la granja ecológica, tenemos la parte de cunicultura, los conejos, las gallinas, o sea que acá se estuvo trabajando, por supuesto, con los turnos, evitando el aglomeramiento.